Eh, somos todos, ¿sabes qué? Cosas, ¿sabes qué? ¡Qué coordinación el cierre! ¡Vamos! ¡Ah, impresionante, impresionante! Bueno, hablando de coordinación, estuvimos charlando mucho recién hace un ratito ¿Con quién? Con Noe y con el Goico Hablamos de viejas pelotas de trapo quizás ¿O no? Chicos, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo les va? Hola chicos ¡Se te pinchó la pelota! Goico, ¿qué pasó? No, no, estábamos hablando de nuestra niñez Cómo eran las pelotas, cómo las cuidábamos Porque había una sola y todo eso Y tenía que coserla Se pinchaba Se la hacían como a barallo que la cosía Exactamente, y olvidate Yo la primera me la gané con un álbum La última figurita que me faltaba eran las ruinas de Machu Picchu ¿En serio? Sí, era la primera pelota con eso Muy bueno, ¿cómo era? ¿De fútbol o...? No, de volei era No, pero capaz que en esta... Pará, Goico ¿Viste las de goma? Las pulpas Las pulpas La bra, Goico, pasaste por las pulpas Sí Pasaste por las pulpas Ah, por las pulpas Sabés los moretones, todavía lo tenemos Te picaba, ¿viste? Ah, no No, esa te rompía los dedos Y si te agarraba Me dice, ¿cómo te das cuenta? Qué varo Cayó después No podías cabecear esa No puedo creer, no lo puedo creer Muy bien ¿Qué tienen para hoy, chicos? ¿Cómo andan? No tenemos tanta ansiedad Que este programa es como sorpresa y media Recuerda, porque nos ocupan los niños de nosotros Sí, porque es verdad, hay un lugar que tanto Goico como yo tenemos pendientes de visitar De nuestro país, que es Puerto Pirámides Oh, maravilloso lugar Pero bueno, entonces ninguno de los dos fuimos Y a mí desde chica me interesa mucho Puerto Pirámides Por las ballenas y demás Siempre me gustó y nunca fui hasta ahora Así que hoy en el programa viajamos a Puerto Pirámides Vamos a viajar Tenemos comunicado oficial de las ballenas Que nos van a hacer una pasada exclusiva para Conectados Muy bueno Tenemos notas cerradas con las ballenas también Muy bien Ahí vamos a estar ¿Ustedes tienen algún lugar así como pendiente? ¿No? Que les ha quedado conocer o ya se conocen todos No, no, siempre Mirá, recién pasamos una nota Mirá que estuvimos en San Luis, ¿eh? Y no habíamos estado en la salina de San Luis La salina, claro Siempre hay muchos lugares para recorrer y conocer a la Argentina Los esteros de Liberá, me falta ¿No fuiste? El Valle de la Luna El Valle de la Luna No conozcan la salina, ¿no? Eh, viste ¿Algún? Sacate eso, lo vuelco Tengo otras salinas, pero esa no, esa no A mí lo tengo pendiente al Valle de la Luna Bueno, bellísimo Es un flash, es un flash Te huela el marulo Y podés hacer Valle de la Luna y Talampaya también Que está en la Rioja, está a pocos kilómetros Talampaya es increíble También Chicos, lo que pasa es que abrieron el turismo y estamos ahí, ¿eh? Con ganas de recorrer todo el país Así que también vamos a estar recorriendo algunas provincias que ya están abiertas Y ya se abrió la temporada, ¿no? Exactamente Así que acá estamos celebrando Un lugar que tienen pendiente es la parrilla de mi casa A ver si me vienen a cocinar algo Cuando quieran, Goico Armemos, armemos Respetamos el protocolo y lo armamos Dale, Goico Chico, gracias Chau Buen programa Cuidado con la lluvia afuera Qué bar No sé, pero yo los preocupo por ahí nomás Bueno, digamos oficialmente Sí, acá estamos Sí, por favor Que todos Estamos Conectados Se ha sido hoy, qué lindo programa Es que nos quedó lejos, Goico Es que nos quedó lejos Pero estamos con tanto respeto Está, cumplí el sueño ya Quiero ir a Puerto Pirámide Quiero conectar con ese lugar Maravilloso Pero antes Quiero ver algunas imágenes ¿Eh? Mirá Hola Mi nombre es Miki Sosa Soy responsable de la empresa Peque Sosa Avistajes Los avistajes consisten en justamente ir a ver la ballena franca austral Lo que hacemos acá en el local es cambiarlos Por eso es un chaleco salvavidas Nos metemos al mar Les vamos dando mientras tanto la charla de seguridad Comenzamos a navegar Nos vamos a En búsqueda de la llena franca austral Acá ahí se está utilizando La técnica de avistaje patagónico Algo implementado por nosotros aquí en Chubut Y es una forma de poder interactuar con el animal sin molestarlo Estamos también preparados para salvar a todo el mundo Esto es una empresa 100% accesible también Que eso es muy importante para poder justamente Lo que veníamos diciendo De que todos tengan su mejor experiencia Muchas veces no saben con qué se van a encontrar O sí Y otras veces dicen que bueno Que siempre van a ver la cola o el salto Y eso es algo que no lo manejamos nosotros Obviamente pues son animales que están en libertad Ellos van haciendo lo que tienen gana Todos los avistajes siempre son distintos No es que los podemos repetir y llevar en el tiempo No, todos los días, todas las salidas son diferentes Por eso justamente que es lo que se le va explicando a la gente Que no vengan con falsas expectativas Pero bueno, las ballenas están acá siempre Se ven desde junio a diciembre Son los avistajes Y todos los días las vemos Bueno, este año con el tema de la pandemia Hemos tomado muchas medidas De justamente bioseguridad Locales con amplios Hemos hecho otra entrada más Para que la gente no se cruce Mamparas, alcohol en gel Llegar a la embarcación Todo lo que corresponde para tener un buen protocolo Los chalecos salvavidas También se van a desinfectar Después una vez que los utilizaron Los van dejando en otros lugares Tapabocas obligatorio A mis espaldas está la bahía de Puerto Pirámides En el Golfo Nuevo En Chubut, Patagonia, Argentina Los esperamos Sean todos bienvenidos Las olas y el vino Qué buen cierre ahí Esas imágenes Son espectaculares Es un lugar espectacular Con las imágenes Perdón, ¿estas son ballenas? ¿O es cualquier cosa? No, no es la película ¿No es usted que hablaba en ballena? El petasio El petasio Exacto Muy bien ahí Vamos a dejar de Te sale bárbaro A ver otra vez Mirá Miki Miki ahí en Chubut En Puerto Pirámides Miki Sosa Vamos a darle la bienvenida Este capitán y guía ballenero Que está ahí en Puerto Pirámides En Chubut Hola Miki Buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien Acá estamos Todo tranquilo Todo bien Un poquitito de viento ahí Por ahí sale un poquito de ruido Pero bueno Si no, no sería No sería nuestro sur sin viento Claro, tal cual Exactamente Fijate el paisaje Estás ahí en la playa Se ve acá el color Siempre lo que me entusiasmaba De Puerto Pirámides Era el color del agua Hueco El color del agua Ahí estamos viendo imágenes de la playa Contanos vos ¿A dónde estás? Bueno, estamos acá en Puerto Pirámides En la bahía de Puerto Pirámides Es lo que se dice siempre ¿No? El Caribe Argentino Exacto Por la transparencia que tenemos acá La verdad que es muy lindo lugar Claro Y bueno, ahí estamos Felices Felices con esta reapertura, ¿no? Sí, sí, sí Por supuesto Ya lamentablemente Ya estamos finalizando Lo que es la temporada de ballena Por distintos tiempos ¿No? La ballena acá viene Empieza a llegar En esta temporada Mejor dicho Desde junio a diciembre Y ya estamos Sobre los últimos días Finalizando Que hay muy poquitos ejemplares Pero todavía El día de ayer Hubo tres ejemplares Aquí dentro de la bahía Que estaban pasando Así que las pudimos ver La verdad que es algo Fantástico No queremos que se vayan Pero bueno, tiene que continuar Con su ciclo ¿Y cómo está respondiendo el público, Miki? Están sumándose, obviamente La gente tiene muchas ganas De hacer actividades Mirá, este año Sí, la gente está desesperada Por salir De todos lados Totalmente Por ahora está abierto Solamente comarcalmente Estamos trabajando con gente De acá de la zona Nomás Madryn Básicamente desde Puerto Madryn Sí Porque todavía estaba cerrado Treleo y Rawson No los dejaban mover Por algunos casos Pero bueno De acá de la zona Ya algunos estuvieron viniendo Pero sí Durante todo el tiempo Estaba de todo el país Y del mundo Te digo Porque es algo Que lo vienen a ver De todos lados Desesperados Preguntando ¿Cuándo abren? ¿Cuándo abren? Nos preparamos Todo Hicimos absolutamente todo Tanto nosotros En nuestra empresa Como todo el pueblo Acá también Y la verdad que bueno Hubo que ir postergándolo Y seguir esperando Y bueno Creemos que ahora Ya vamos a poder arrancar Por lo menos Lo que es la temporada De verano Con las distintas actividades Exacto Miki ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo hace? A ver En el mundo A Puerto Pirámide Es tan reconocido Que sea un lugar Tan estimado Desde el mundo Por el cuidado Que se le da a las ballenas Que no se las invade El paisaje ¿Por qué sucede esto? Bueno, mira Con respecto a lo que es El avistaje de ballena Le puedo decir Que es el mejor lugar Para ser Esto no es No es de agrandados Es el mejor lugar Del mundo Miki Es el mejor Es el mejor lugar Del mundo Para ver ballenas Acá Las tenemos Todos los días En temporada Salimos Y las vemos No es que tenemos Que navegar mucho Tampoco Calcular que las Estamos más o menos En una hora y media De lo que dura La excursión De los cuales Estamos Te diría que Una hora veinte Con la ballena Es así de simple La navegación Es muy cortita O sea Siempre Hay muchas posibilidades De verlas Digamos Vos te embarcás Y lo más pobre Es que veas Claro En la temporada El único momento Que no podemos ver ballenas Es si no podemos salir Por mal tiempo Que eso bueno Un día temporal De mucho viento No podemos embarcar Entonces obviamente Lo pasamos para otro día Pero las ballenas Están siempre acá Las van a poder ver De tierra O embarcados ¿Y cuáles son las condiciones Que hacen que ese lugar Sea tan especial Y tan propenso A que las ballenas Estén ahí A que las pueda ver Sí Bueno Como verás En el mapa de Chubut Tenemos como un pequeño martillo Que sería la península Valdés Ahí es donde Tienen los dos golfos Nosotros estamos En el Golfo del Sur Digamos Que es el Golfo Nuevo El Golfo más grande Y del otro lado Está el Golfo San José Bueno Justamente Al tener ese accidente geográfico Lo que sería Están mucho más Protegidas Naturalmente ¿Sí? No tenés Acá vienen a aparearse Y otras vienen a parir A tener sus cachorros Poder amamantarlos Tenerlos sin inconveniente Hacerlos que fortalezcan Para después Emigrar hacia Hacia zonas de Alimento Mar abierto Mar abierto Las olas son muy grandes ¿Sí? Tenés otros tipos de peligro Entonces Los cachorros Digamos que Serían seriamente Involucrados en esto Y bueno Se podrían llegar hasta morir En cambio acá Es una forma De poder Tenerlos tranquilos Por más viento que tenemos Que a veces No navegamos nosotros No es nada Para las ballenas Es muy reparado Entonces El agua es un poquito Más cálida también Entonces bueno Digamos que los puede Criar sin ningún tipo De problemas Por eso es que Cada vez Vienen más ejemplares No Otra de las cosas Que leía Es que también Lo que cautiva Y llama mucho La atención En el mundo Es que No se provoca El hecho Del acercamiento A las embarcaciones Es como que La ballena Naturalmente Se acercan A los barcos Sí Por supuesto Es Por eso es El nombre también Ballena franca austral Es justamente eso ¿No? Franca Es correcta Es muy sociable Es muy tranquila Mirá Nosotros estamos Con las embarcaciones Por ahí estás viendo imágenes Más cerca No pueden estar Claro Sí, sí, sí Y esto no es que No es que es una imagen No es una imagen aislada Digamos Es una imagen De lo que sucede habitualmente No, no, no Y es normal Son comportamientos normales Esos de ellas Son muy curiosas Vienen Se acercan Sin ningún tipo de problema A la embarcación Es como todo ¿No? Hay muchos ejemplares Alguna por ahí No quiere acercarse Se va Y listo Son animales salvajes Eso es lo que tienen que entender Acá no están amaestrados Nada Es totalmente en libertad Nosotros simplemente Nos metemos en el lugar de ellos En la casa de ellos De ellas Y dejamos que vaya surgiendo A ver qué es lo que quieren hacer ¿Y tenés idea cuántas Cuántas suele haber O de las que ustedes ven ¿No es cierto? Estoy preguntando algo Que no sé si me lo vas a ver responder ¿No? Pero digo ¿Qué cantidad hay? Porque vos me decís Salimos Hay cinco Hay veinte Hay cien Claro, exacto Nosotros de acá no tenemos ni idea Y sabemos que sale el barco Y siempre alguna encuentra Entonces si hay un estimativo De qué cantidad de ballenas hay Mira Sí, sí, sí Por supuesto Este año Bueno, no se pudieron hacer Realizar los censos Por esto del COVID Entonces no No hubo No estaban permitidos los vuelos No se podía hacer nada Entonces la La gente que se dedica El centro patagónico El PONICET Que se dedica a estudiar Justamente las ballenas No Claro De hacer el relevamiento ¿No? No lo pudo hacer Pero bueno Todos los años Va variando también El número mayor Que hemos tenido Fueron de unos Mil cuatrocientos ejemplares Más o menos Claro Es un montón Que no es que están todos acá Y no es que los vamos a ver Todos nosotros Estoy hablando de lo que es Península Valdez Claro, sí, sí En la península en general Bueno Para que tenés una idea En la bahía nuestra Aquí atrás Lo que es En Puerto Pirávides Hemos llegado a tener Veinte, veinticinco ejemplares Aquí nomás Claro Ahí solamente en la bahía Que es un montón Claro Porque si uno tiene en cuenta El tamaño de los animales No Y No entran en el living No, no Por eso La verdad que Es un dato que bueno Nos hace tener Una referencia más cercana De realmente lo que está pasando ahí Me gustaría hacerle una Para cerrar A ver, voy con Que tiene que ver Miki Después de tantos años ¿Qué te sigue sorprendiendo De las ballenas? Todo Todo Porque todos los días Es algo nuevo Todos los días Encontrás algo diferente Un comportamiento Una reacción Algo distinto Un soplido Siempre hay algo Algo diferente Y eso es justamente Lo lindo de esto ¿No? Qué bárbaro La verdad Miki Bueno, desde acá Te mandamos un beso grande Un lugar privilegiado En el que estás Y un trabajo Privilegiado también Nos alegramos De que de a poquito Puedan ir retomando Las actividades Y vamos a estar En el verano Seguro Comunicados con ustedes Bueno, sí Muchísimas gracias Por este momento Acá Porque la verdad Que hace falta También Que seguir difundiendo Y que ya estamos Estamos en actividad Nuevamente Exacto Que no sean ansiosos Obviamente La temporada de ballenas Ya está terminando Arrancaremos en junio Si todo va bien El año que viene Bueno, nada Simplemente eso Vengan Acá los esperamos Con los brazos abiertos Ahí está Acá nuestra producción Pregunta si después Vienen los pingüinos Después de las ballenas En temporada Los pingüinos ya están Ya están Ya están Y estamos Ahora estamos entrando También en la temporada De orcas Que bueno No se hace embarcado eso No, no, no Eso no se hace embarcado Eso se hace En Caleta Valdez Punta Norte Esa es la zona que está Son a 60 75 kilómetros de acá Este Y bueno Hay otros avistajes Para ver también Hay otros avistajes Sí, sí, sí Avistaje de tierra Avistaje de tierra Eso uno puede ir ahí Si tiene suerte Que da la marea Y todo eso Pueden llegar a ver Las orcas Si no hubo un problema Muy bien Qué espectacular Gracias Miki Un beso La verdad Bueno Nosotros estuvimos Con Orcamán Sí, me acuerdo Te acordás de Orcamán Que hemos hablado Acá en el programa También Totalmente Un fanático Un fanático de las orcas Seguimos con esta Actualidad de apertura De turismo Exactamente Y nos vamos a abrir La ventana de corrientes Boico Porque ahí te voy a llevar Nos vamos a ir a ver Qué lindo corriente Está reabriendo Todo el país De a poquito Para el turismo Que está buenísimo Lo celebramos desde acá Estamos informando También porque hay un montón De gente que quiere saber Si voy Qué tengo que llevar Qué necesito Cómo hago para llegar Cómo hago para ir Si paso por una provincia Intermedia Tengo que presentar Todo lo que esa provincia Me pide Bueno, todos Se lo vamos a preguntar A Klaus Liebig Que es subsecretario De inversión Y promociones turísticas De ahí de corrientes Digo bien Liebig O es Liebig No, no Muy bien Muy bien Gracias por Bien alemán Por llamar Por hablar con nosotros Sí, sí Exactamente Alemán Bueno, ¿cómo estás Klaus? Ahí estábamos No es cierto Replanteando un poco Las dudas de la gente ¿No? Que hay muchas dudas Porque la gente Quiere viajar Por el interior Por diferentes puntos Del país Y bueno Hay protocolos Que cumplir Exactamente Como vos bien decís Bueno, primero Hay que sacar Un permiso El permiso Correntino Que consta de Bueno, tener Un PCR negativo Para poder Ingresar a la provincia O lo pueden Tener En cada En cada obra social O en cada hospital De su localidad O hacerlo En los retenes De ingreso A la provincia Corrientes Ahora ese PCR Lo tiene que abonar Cada persona Que va a viajar Digamos Porque las obras sociales Sin síntomas No te hacen un PCR Exactamente Eso es a cargo De cada turista Lo tiene que presentar En nuestra plataforma Que es Permisos.corrientes.gob.ar Luego allí Tiene que adjuntar También la reserva Por siete días Por siete días Y una vez ingresando A la provincia Uno se puede manejar Dentro de la provincia Sin ningún inconveniente Y bueno Luego sí De ese tiempo Ya tienen que regresar ¿Hay que regresar ¿Hay que regresar o se puede renovar? ¿Clau? ¿Hay que regresar? ¿Hay que regresar o se puede renovar? No, no, no Hay que regresar Igualmente Si uno quiere quedarse Más de siete días Lo puede plantear Por mail En la página Para que, bueno Esa estadía Puede ser mayor A siete días O sea A ver si entendimos Yo hice todos los trámites Me autorizó la provincia A ingresar Por una semana Se cumple la semana Y decidí quedarme El paso Tengo que mandar un mail Y volver a hacer El control otra vez Todo otra vez Como si no hubiera ingresado Exactamente ¿Otro PCR también? Bueno, sí Sí porque no lo avisó antes ¿No? Pero igualmente Eso Lo tienen que Mandar por mail Y bueno Luego el comité de crisis Lo resuelve Pero Pero sí Si uno ya sabe De anticipo Si le quiere quedar Más de siete días Lo tiene que Lo tiene que avisar Exactamente Ahora Klaus Bueno Imagino tanto en Corrientes Como en el resto De las provincias ¿No? Los protocolos son estrictos ¿Vos crees que la gente Se va a animar igual A salir Y a irse de vacaciones Se va a decir Es mucho lío Mucho dinero Por los hisopados Una familia de cuatro personas Tiene que pensar En alrededor de Más de veinte mil pesos Para Para hisoparse Todos ¿Cómo lo ves vos? Mirá La apertura turística Nacional Ya va Casi por los veinte días Ya Ya hemos arrancado Nosotros como provincia Fue La pionera En la Argentina Nuestro gobernador Junto al comité De crisis Ha abierto A todos los turistas Nacionales Para que ingresen A la provincia Corrientes Y estamos teniendo Muy pero muy buenas Este Reservas Ya están viniendo Muchos turistas A nuestros principales Atractivos Como son Los esteros de Liberá Y como es la pesca Tanto en todo el río Paraná Desde Esquila Hasta Intuzangó Y luego como dije En los esteros de Liberá También en todos los portales De ingreso a los esteros Ya han venido Varios Varios turistas Nacionales A pesar de que haya que hacer Varias cosas También es muy fuerte La necesidad de la gente De salir De poder tomarse Sus vacaciones Después de un año tan duro Aquellos que pueden Y que tienen la posibilidad De hacerlo Imagino que así será Klaus Te agradecemos Muchísimo Por esta información Seguramente sigamos conectando Todo el verano Con vos ahí Te mandamos un beso gigante Y pasamos a Misiones Boico Ventanita de Misiones Exactamente Para seguir informando De cómo van a ser Los requisitos En esta reapertura turística En todo el país Y si querés conocer Las cataratas O querés volver a ir Los paseos Las atracciones De esta hermosa provincia La selva misionera Que tanto tiene Para mostrar Bueno Vamos a conectar Con José María Arrúa Esperá Goico Mirá lo que son esas imágenes Ah Si quiere tirar de la catarata Me dan ganas de seguir Póngala otra vez Diré señor director Que le gustan a no Me encanta Y yo conecto arriba Con José María Arrúa Que es ministro De turismo De misiones José María ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenidos a Conectados Hola Sergio Hola Sergio ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Yo bien ¿Ustedes contentos Con esta reapertura? ¿Ustedes están Reabriendo al turismo De todo el país? Sí Estamos arrancando Ya para este fin de semana Bueno Recibiendo A todos los argentinos Que quieran venir A Misiones El protocolo Nuestro Es muy sencillo Tiene que solamente Presentar El test negativo Por 28 horas antes Ya sea por PCR O por test rápido Si no lo tienen Se pueden Se pueden Hacer acá Y bueno Y a partir de ahí La app Misiones digital Que es la La aplicación De misiones La cual se pueden bajar Y en función de eso Ya Poder moverse Por toda nuestra provincia Los hisopados También Me imagino Son para los niños ¿No? Digo Si son niños chiquitos También tienen que tener El PCR negativo Para entrar a la provincia Sí Sí En realidad La exigencia Es para todos Para todo el grupo familiar Así que Bueno Es parte Digamos De las exigencias Que tiene Misiones Hay que decir De que nosotros Seguimos con esta Hay muchas provincias Que no las están Tomando Digamos Es rápido Ni tampoco El hisopado Sí Pero nosotros Sí le estamos exigiendo Porque bueno Misiones tiene Llegando recién A los 500 casos Somos una provincia Que ha mantenido Una epidemiología Realmente muy buena Estamos rodeados Entre Brasil y Paraguay Por más de un millón De casos Así que En ese sentido Venimos con un ritmo De casos De 5, 6, 8 Por día Bastante bajo Digamos Así que Bueno Hemos sobrellevado Todo este año De pandemia Con una Epidemiología muy baja Y bueno Hay que mantenerlo Pero bueno También También el turismo Es la principal fuente De ingresos ¿No? También entonces Hay que empezar a habilitar Y está bueno Y está bueno que Que así se pueda Hay que seguir pagando El PCR Hay que pagar el PCR Y bueno Hay que hacer Una tranquilidad también Yo le quería preguntar A José María Con respecto a la Ocupación En cuanto a los hoteles Y a los sitios Turísticos ¿Con qué ¿Con qué porcentajes Están aprobando Los protocolos? Estamos al Al 100% Todos los hoteles Que tengan Lo único que siempre Solicitamos Es que guarden Del total De las habitaciones Guarden Por lo menos Un 10 Un 12 Un 20% Por aquellos pasajeros Que por ahí puedan Tenerla Este Tengan síntomas Y bueno Hasta que se le haga El PCR Se le haga la prueba Entonces bueno Para que tengan Un pequeño aislamiento Dentro del hotel Pero en principio Estamos con Con el 100% Al igual que la gastronomía Que los atractivos Si estamos Con un cupo En parques Que van a empezar Parques nacionales El próximo fin de semana Va a estar funcionando Ya parque nacional De Iguazú Con un cupo De hasta 4.000 personas Así que Bueno Pero pues Es parte Digamos De esta nueva normalidad Que en Misiones Se ha adaptado rápidamente Hace ya Cuatro meses Que tenemos El turismo interno Habilitado Así que La verdad que es Una gran alegría Poder De alguna manera Estar anunciando Acá En la televisión pública De que a partir De este fin de semana Ya estamos abiertos Los turistas nacionales Muy bien José María Muchísimas gracias Fuerte abrazo Y bueno Ojalá que sea Una gran temporada Ahí estamos pasando Por Misiones Por Corrientes Por el sur De nuestro país Y la pregunta es Noe ¿Qué tenés para mí? Vení que te sigo Dale Seducime Noe Te voy a llevar Goico Nada más Y nada menos Que a Los Ángeles Porque en este programa Se viaja fuerte Así que vamos a conectar Directamente Con una artista Súper consagrada Sí Por supuesto Ahí vamos a conocerla Y después Charlamos con ella Mirá Hola ¿Cómo están? Ahí en Argentina Mi país Amado Aquí Claudia Brandt Desde Los Ángeles Desde hace muchos años Me vine a vivir a Los Ángeles Yo era artista en Argentina Había ganado el Festival de la OTI En México en el 91 Y el Festival de Viña del Mar En el 94 Vina gana en Viña del Mar El 35º Festival Internacional de la Canción Bueno, quise continuar con mi carrera Como compositora Se me hacía un poco difícil En mi país Que tanto quiero Aunque ya me habían grabado Muchas canciones Diego Torres Natalia Oreiro Marta Sánchez Cristian Castro Pero no lograba La exposición internacional Que yo quería Y me vine a Los Ángeles Con un sueño Un sueño Y una guitarra Y un montón de canciones Y me ofrecieron Un contrato maravilloso Y la posibilidad De venirme a Los Ángeles Y trabajar aquí Y mi misión Era en algún momento Poder llegar a trabajar Con los artistas Directamente Y escribir con ellos Las canciones Para sus albums Y eso fue lo que pasó Me han nominado ocho veces Al Grammy Latino Una vez al Americano El Americano lo gané Que está ahí Por un álbum mío Muy bonito Que se llama Sincera Y el Grammy También va a ir Claudio Brandt Sincera Y de los otros Grammys latinos Para los cuales Me nominaron Gané uno Por Canción del Año Aquí estoy yo Con Luis Fonsi Gracias a ti Claudia Brandt Coautora del tema Again Ruben Gracias Y bueno Y después Vieron un montón De otros premios Me indujeron Al Salón de la Fama De los compositores Latinos Agrega un nuevo nombre Al libro De los grandes Mi hermana Del alma Mi partner En crown Claudia Brandt Como Argentina Que se fue Con un sueño Puedo humildemente Decir que creo Que se cumplieron Se cumplieron Mis expectativas Y mucho más Nos quedamos mudos Cuánto talento Argentino Qué lindo Qué lindo Que está triunfando En Los Ángeles Que tan bien Nos representa Y que además Conoce muchos artistas De los que quiero saber Mucho Así que le vamos A preguntar todo Hola Claudia Buenas tardes Hola Buenos días Qué ganas de estar ahí Quiero estar ahí Y nosotros ahí Claudia Te cambiamos un poco No nos estaría dando El sueldo Claudia Si venís Ya tenemos que repartir Entre tres Se complica la cosa Estás en tu estudio Claudia Estás en tu estudio Ahí Que es impresionante Los premios Los discos Todo Todo Es un museo Están arriba Los Grammys Están arriba del piano Los discos de oro Las paredes Y ahí están las guitarras Y bueno A ver Nos podemos acercar A un Grammy Que es lo más cerca Que lo vamos a tener Claudia No pierda las esperanzas No pierdas A ver A ver Dale Traelo Mostranos el Grammy La próxima mudanza De Claudia En vez de una casa Va a ser una pared No Museo Mirá Ahí está Este es el americano Que es el que El que nos va a tener a todos Que es el negrito Sí Claro Que es por el disco Que gané Este lo gané en el 2019 Sí Hace un año y medio En febrero Que era por mi álbum Sincera Que ganó El mejor álbum De pop Latino Y después está el otro Sí Naciones están por ahí Este es el que tiene La base rojita Ah Que es El este Que es Aquí estoy yo 2009 Ese es el más fácil ¿No? Para los latinos Hay que ganar el negrito ¿Eh? No A Belén A Pato A Charito Y al Chato López Y a mi familia A mi madre A mis hermanos Primos Sobrinos Que me han pedido Que manden saludos Muy bien Y a mi tío Tito Que está cumpliendo años En Salta Muchas gracias Muy bien Todos los saludos Más que mandados Están mandados ¿Cómo puede escucharte la gente? Carlos contanos Tenés redes sociales Para que podamos seguirte Está terminando el primer disco Sí Sí Eso Estoy terminando el primer disco Yo calculo que en febrero Marzo del año que viene Ya está saliendo Por el Facebook básicamente Y bueno Mi número de teléfono Que está incluido ahí En el Facebook Muy bien Es la red que más utilizo Muy bien Carlos Espectacular Ahí está Muchas gracias Abrazo grande Maestro Cuídese Un abrazo grande Goico Un abrazo grande Goico Cierto Las chicas pedían Que le mande un beso Dice Ese potro salvaje Que nos mande un beso Dice La charita Lo de salvaje Lo de salvaje Lo de salvaje Lo podemos discutir Lo de potro Mirá que le han dicho cosas Pero potro salvaje Bueno para todo Jujuy En general Especialmente para la charita Para todas las chicas Ahí Besito grande Ahí está Muy bien Abrazo grande Muchas gracias Tendría que haber tenido Un poco más De swing Estamos en horario De protección al menos Pero dejamos para un programa de noche Exactamente Ahí está Me encanta Nos van a matar Nos vamos a una pausa rapidísima Vienen los peces Vienen las plantas Viene la naturaleza Viene la investigación Viene la educación Que más te vamos a decir Para el próximo bloque Te vas a sorprender Quedate ahí Porque Noe y yo No teníamos idea De que estábamos hablando Hasta que vimos esto Y vos quedate ahí Porque sé lo que te digo Gracias Muy bien Tercer bloque De conectados Y hacemos Noe Porque vamos a hablar De esto que decíamos ¿Qué tienen en común Las plantas y los peces? Si se juntan ¿Qué puede pasar? Todo eso lo vamos a conocer Gracias a esta técnica Buenísima Que se llama Acuaponia Así que vamos a ver El informe Y después charlamos con ella Mi nombre es Pablo Sely Soy técnico en acuicultura De la estación de piscicultura De Necochea Y bueno Lo que estamos explicando acá Es el sistema Acuapónico La acuaponia Es el cultivo de plantas Sin tierra En un circuito Cerrado de agua Las ventajas De un sistema acuapónico Por ejemplo Si estuviera separado Lo que es Los peces Y estuvieran En un circuito cerrado Sin plantas Se debería cambiar Una vez por semana Al menos Un cuarto Del agua del estanque Porque los peces Van ensuciando el agua Y el agua Se va echando a perder Entonces Semanalmente Se tienen que hacer Cambios parciales Conectando El sistema hidropónico Que es la parte De las plantas Eso se reduce Diez veces Y los peces Producen Hasta el 80% De los nutrientes Que necesitan Las plantas Y los peces Van a estar En un estado óptimo Y van a tener Un buen crecimiento Las plantas A través de los Productos nitrogenados Que realizan los peces Ahí está Conectamos Si te parece Goico Con Necochea Directamente Ahí está Nayel Caro Petersen ¿Cómo estás Nayel? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo andan? Muy bien Recién veíamos Súper interesante Todo lo que propone Esta técnica Acuaponia Yo no la conocía Yo no la conocía Goico Creo vos tampoco ¿Se puede hacer Algo similar En casa? ¿O es algo Que debe hacerse A nivel Así como lo hacen Ustedes A gran escala? No En realidad La acuaponia Es milenaria Obviamente Los científicos Son los primeros Y La técnica De acuaponia Es el cultivo De plantas Sin tierras En un Recipiente Con agua O sea Tranquilamente En tu casa Podés tener Una pecera Y Plantas Aromáticas Si se quiere Sobre la pecera Pero cualquier planta O sea Yo puedo tener Un jazmín Bueno O una planta Más chiquita Pero digo ¿Puedo tenerlo En una pecera Y que crezca fuerte? Sí No todas las plantas Se adaptan tan bien Pero generalmente Las aromáticas Y Nosotros Hemos cultivado Higos Frutillas Tenemos tomates En las imágenes Veían El sistema Que tenemos Allá en la estación De bicicultura Que tiene Hasta remolacha En fin Hay un montón De especies Que se pueden usar Y la idea Es experimentar Porque es un sistema Que se está Experimentando Cada día Con qué planta Anda mejor Y cuál no Claro Nacieli Digo Tiene Súper interesante Claro Digo Tienen Hasta mejores propiedades Digo De lo que Conocemos Del cultivo Orgánico En pie Tradicional Digo ¿Tienen muchas más ventajas Estos? Claro La idea De la acuaponia Es que Vos consumís Las plantas Y no tienen Ningún tipo De agroquímico O sea Son totalmente orgánicas Si vos conseguís El plantín orgánico Mejor Así que Es la ventaja De tener Tu pecera Tus plantas Y totalmente orgánico Y además Con peces ¿No? Con peces Que esto hace Que esto hace Que el agua Todavía Esté En mejor estado Está Súper interesante La verdad Está para aprender Mucho Está para aprender Mucho Estuvo muy bien La presentación Seguramente Más adelante Vamos a Volver a conectar Y tener Mucha más información De esto Porque lo podemos Aplicar En nuestras casas Me encantó Me encantó Una gran iniciativa Gracias Nayete Bueno Dejame agradecer Sí 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 Déjame agradecer O sea Nosotros Somos un equipo De técnicos Como vieron En el video Sí Cintia Zubiaga Pablo Selly Y yo En la estación De piscicultura Depende De la dirección De gestión ambiental Del municipio De Necochea Y hoy estoy Desde la terraza De la secretaría De turismo Que amablemente Nos Muy bien De mi parte Naciel Mandales Saluda a todos A toda la gente De Necochea He pasado muchos veranos De mi vida Perfecto Ahí Así que un beso grande A toda la gente De Necochea Beso grande para todos Sí Ahí estaban Ayer Me encantó Me encantó La iniciativa Bárbaro Muchísimas gracias Por comunicarse con nosotros A vos A vos Ahí está Qué barbo Muy bien Bueno Hemos llegado hasta acá Por supuesto Vamos a decir Vamos a cerrar oficialmente Rápido Antes que nos pasemos de horario Decimos que hasta acá llegó Todos Estamos Conectados Hágalo bien cerquita Ahí está Ahí está Y ahora conectamos Con el estudio De al lado Nomás Porque ahí están Juani y Cata Hoy Goico Tenemos que decir Que Tenemos una denuncia Contra los chicos Principalmente contra Juani Contra Juani Periodísticamente No vayan a arruinar Mi alegría No Es una pena El día de hoy No sé A mí no me arruinen el día Que ya tuve un mal día ¿Qué pasó? No Cata ¿Qué pasó? Me olvidé que tenía psicóloga Y por eso va el psicólogo ¿Se da cuenta? Se olvidó Perdón Pero ese olvido Me olvidé la terapia Obviamente la tuve que pagar Y sí Pero además que mi psicóloga Me dijo Si te olvidás Terapias Porque es la tercera vez Que me pasa Tercera semana seguida Es que no estás bien No A ver Yo llevo 12 años De psicoanálisis Te puedo decir Que un olvido No es un olvido Cata No es un olvido Juani me había consolado De que Perdón chicos Yo le dije Para mí no necesitas más Ir al psicólogo Me parece que lo que ella Le está diciendo Para mí todo lo contrario La estás psicologeando Para decirle Che, estás mal Y meterle más sesiones ¿Entendés? Mientras te acuerdes Cuánto te cobra la sesión Está bien A donde te entras A olvidar los precios Ahí estás en un problema Cata Claro, claro Pero para mí Esto significa que ella Ya no quiere ir más Al psicólogo Porque no querés ir más No lo querés ver Cata Te lo estamos diciendo Hay algo de lo que No estás queriendo hablar Catalina Eso pasa Eso me dijo ella Eso pasa Para mí No necesita ir más Al psicólogo Totalmente Bueno, bueno Son visiones De los que saben Son los profesionales Eso es uno de los temas Que van a tratar hoy No, pero les queríamos No, les queríamos Que arrancamos mal el día Ah, muy bien Perfecto Nosotros también Los arrancamos mal Disyuntiva profesional Corriendo por los pasillos Lo ponemos No lo ponemos Yo decía que sí No le decimos La lucha del ser humano Con el periodista Que quiere poner las imágenes Sí, pero lo que pasa Es que son imágenes Que hablan por sí solas Duras Y a pesar de que Juan Y sea un compañero Esto es una vergüenza Hay imágenes Perdón, chicos Hay imágenes Hay imágenes mías Y no sé, Juan ¿Y vos qué estuviste haciendo? Pensá, pensá Hace memoria Me da miedo A ver Y a Capullota No sé qué No te puedo proteger, Juan No sé qué puede llegar a ser A ver, vamos a compartir Pero me imagino Que puede llegar a ser Algo referido A la victoria Del día de ayer Tenemos las imágenes Tenemos las imágenes Vamos a compartirlas A ver Eso provoca el fútbol Señora señores Ese conductor Lo menos He hecho dos o tres Horitas de aire Denunciando destrozos Y disturbios Y tensión Y terminamos con una emoción Con la barra brava Con la barra brava De la familia Exacto Exactamente Le puse Con toda la semana Como fuimos tejiendo Le puse el ángel protector A su arquero Arias que fue figura Atajó Le tiraron en el calentamiento Le tiraron un banderín Y lo atajó también Atajó todo el partido Atajó el penal definitorio Una cosa impresionante Fuiste vos Fui todo Le pusimos la energía Y como siempre decimos A los brasileños Hay que ganarle Totalmente Los brasileños Se pi 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 Puntito sucesivo Se la universidad de fútbol Ya saben Fútbolísticamente Es una gran rivalidad Después un gran pueblo De todo Pero futbolísticamente No nos vamos a poner nunca de acuerdo Totalmente Bueno chicos Nada No sé qué harán con esto Cata Llamá a la psicóloga Pedite un turnito Exactamente Y por la duda Cata Mañana a las 5 de la tarde Tiene usted este programa Altavoz Recuerde Mirá que mañana estamos de nuevo Cata El pase Noe Y Goico Yo soy Noe ¿Te acordás Cata Que fuimos a ver Junto a Ricky Martin Yo estoy como Dori Me olvido todo Ya es fin de año Chicos bueno Hasta mañana Hasta mañana Adiós Adiós Chau chicos